Disparate de tontos. Mejor debería llamarse disparate de toros. Un grupo de hermosos toros, en distintas posiciones, aparecen volando en un aire oscuro y nocturno. Las luces contrastadas confieren misterio y espectacularidad a la representación. Se ha querido relacionar la escena con una fiesta de toros en el aire que se celebró en la Plaza de Toros de Madrid el día de San Isidro de 1791, con toros y toreros en forma de maniquíes sostenidos por globos. Pero estos toros del grabado resultan absolutamente realistas, no son maniquíes ni imitaciones. Considero que es más lógico pensar que se trata de un sueño de Goya aficionado a los toros.